Le agradezco a Dios por haberla conocido, no sabe cuánto. Usted hace que mi corazón vuelva a latir como hace mucho tiempo no lo hacía. Es usted tan amable. Por favor, escúcheme. De otro modo no podré explicarme. Bueno, por esta razón es que... pienso que no deberíamos vernos más, pues no me da ninguna esperanza. Lo siento mucho, pero no puedo ser solo su amigo. Usted me dijo que no se divorciaría mientras yo sueño con usted cada noche. Hola, amor. Hola, cariño. ¿Por qué estás en casa a esta hora del día? ¿Pasó algo malo? Así es. Estoy esperando a un oro. Hola, cariño. Hola, cariño. Hola, cariño.